...cubierto una mina de oro que puede pagar 70 veces la deuda externa de la Argentina. Hay otra manera de bajar la inflación y pagar los compromisos externos. Se acaba de descubrir en La Rioja 124.000 toneladas de oro. A 70 millones de dólares la tonelada, esto equivale a cerca de 20 deudas externas argentinas de 400.000 millones. También estuve hablando con unos economistas y geólogos de acá de San Juan, de la Argentina, pero hablando de San Juan, una sola mina, una sola, de las 40 que tienen pensado largar ahora en San Juan, podría pagar la deuda externa en un solo pago. ¿Te das cuenta que riquezas no sobran? ¿Te das cuenta que, como decía Belgrano, se me hierve la sangre de solo ver? ¿Que todos estos problemas podrían solucionarse si hubiera un poquito de amor por la patria? ¿Te das cuenta por qué, insisto, que te involucres? ¿Tiene que entrar gente honesta a manejar lo público? ¿Argentina tiene con qué? Solamente falta que lo hagamos. Amemos nuestro país.